Sí, bueno, este es un hecho que ya lleva casi dos años. Una denuncia recepcionada en la comisaría local en el año 2012, en el cual una persona, una señora, denuncia que un familiar abusaba de sus hijas y hijos. Tres eran las víctimas, tres menores. Bueno, el hecho continuó luego de la denuncia. Ya recuerdo que nosotros todavía no estábamos embragados, pero después tomamos conocimiento enseguida de este hecho. La investigación continúa, se siguieron tomando testimonios, inclusive a los menores se les realizó la cámara que es en la ciudad de Mercedes, que es un estudio que se les realiza a estos menores, donde profesionales los visualizan, los hacen hablar y sacan resultados por las actitudes de los chicos, así trabaja la cámara GESEL. El resultado, bueno, y con testimonios que se fueron aportando a lo largo del transcurso del tiempo, en el día de ayer se logró la prevención del imputado, que por razones obvias no queremos dar el apellido, pero ya es conocido el tema cambragado. Y se detuvo, está alojado en esta seccional, y en el día de mañana va a ser trasladado a sede judicial, donde ahí ya suponemos que se va a quedar detenido. ¿Por qué no se puede dar el apellido de esta persona sin mayoría de la comisaría? No, no, no el apellido de la denunciante, el apellido es Domingo Larrolet, de 42 años, es la persona que fue detenida y mañana va a prestar declaración indagatoria en sede judicial de Mercedes. Comisario, dentro de lo que se puede decir, del dolor de este caso, ¿qué tipo de abusos realizaba esta persona con estas criaturas? Sí, bueno, abusos sexuales eran, muchos detalles obviamente no los podemos dar, porque figuran en la causa, y lamentablemente, hoy lo que lamentamos nosotros, que la mamá de los chicos, una persona que luchó mucho para que esto tuviera justicia, como llegó ahora, sufrió una enfermedad y se encuentra, y hoy está fallecida. Sí, la verdad que sí, un caso que desgraciadamente lo conocíamos, sabíamos el testimonio de la propia madre, ¿no? Las menores quedaron aproximadamente, comisario. Sí, todo rondan entre los 8 y 15 años de edad. Una pregunta que, bueno, quizás se lo está haciendo quien lo escucha en este momento, comisario, ¿cómo se espera tanto tiempo para que llegue este momento, no? Sí, lo que pasa es que estas son situaciones que son, a veces no son fáciles probarlas, la justicia se tomó el tiempo adecuado para realmente probar el hecho, por eso ayer salió la detención, ya con todas las pruebas, como para que esta persona purgue los años que tenga que cumplir y por esta aberración, ¿no es cierto? Podemos decir que es comprometida la situación de la ruleta. Totalmente comprometida, sí.